Pues ayer de primera mano, Alfredo Adame negó que Carlos Trejo, el cazafantasmas, lo golpeara. Y bueno, para darle seguimiento a toda esta disputa, le damos la bienvenida a mi querido... ¡Bravo! ¡Bienvenido, Alfredo! ¡Viene bien bronceado y bien guajote! Muchas gracias. Oye, a ver, a ver, dientes. Aquí están mis dientes, mira. ¿Te los pusiste? No, no, no. ¿Por qué dicen, Alfredo, que te descontó este señor? Pues mira, a este mamarracho ya le he puesto, ya le he cerrado el hocico, porque es lo que tiene cuatro veces. La primera vez lo exhibí en tres programas, en el programa Viva la Mañana, lo exhibí con todos los que habían muerto en el libro. 29 personas fueron a decir, este es una rata, no paga, yo hice la psicofonía, así todo el rollo. Después vino un asunto, otra bronca. Bueno, la psicofonía son las voces de los muertos de Ultratumba. Bueno, primero fue un asunto donde me empezó a tirar mala onda y al aire le dije, yo no soy igual de decente y educado que Maussan, yo sí te rompo la madre. Se lo dije, no le entró. Luego vino lo de, lo exhibí en el programa con tres programas especiales donde lo exhibimos, que es un mitómano, que es un mentiroso, que es un tracalero, que es chafa, que es fraudulento. Y después lo metí al bote, años después, hace unos ocho años. Estuvo en la cárcel. Lo metí al bote un año y medio, ¿no? Por un asunto. ¿Qué asunto? Y entonces, el de Michelle Vázquez, de una donde él sin permiso utilizó unas cintas donde supuestamente un exorcismo de una jovencita que en realidad estaba en un tratamiento psicológico. Y este, como siempre, y metió en broncas a medio Televisa, a Jordi Rosado, a Adal Ramones, al Coque Muñiz y a todo mundo, ¿no? Bueno, y ahora de repente, pues, estoy yo, este, ya ves que hace poco tú me dijiste algo y yo te dije, bueno, pues, vamos, vamos haciéndolo legal. Vamos a hacer un, un, este, Mix Martial Arts, o un todo se vale, tres rounds de tres minutos. Y lo hacemos como función. Ah, 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 a ver. Yo hace rato hablé con Adal, con este cuate. Yo te lo dejé a ti. Sí. No sé si se lo dijiste o no se lo dijiste, no había pasado nada. Ayer me llamas tú y me dices, oye, aquí te mando una, lo que dijo este que te había tumbado, mandó una foto y que te había tumbado los, este, los dientes y todo este rollo. Me vas a recordar la declaración. La declaración de Trejo, ¿te parece? Vamos a ver. Pues, es muy fácil, ¿no? Yo soy hombre de pocas palabras. O sea, si el tipo andaba de hablador, pues, ya me le presenté y ahí tienes la respuesta, dos dientes menos. Y donde lo tope, pues, así lo voy a traer a pan y agua. Aquí somos hombres, no payasos. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, ya te lo dejo y a ver si el señor tiene las agallas para decirte dónde lo pesqué. Sobre advertencia no hay engaño. El tipo, ya lo traía hasta que lo agarré. Y si quiere más, pues, aquí estamos. Mi dentadura está completa. Digo, aquí somos hombres, no payasos. ¿Esto fue en algún lugar en específico? ¿Fue aquí en la ciudad? Te lo dejo así. Que te diga a ver si tiene los pantalones para decirte dónde fue. Bueno, ¿y con esto ya se termina el problema o continúa? Lo que quiera el señor, ¿eh? Yo estoy puesto. No, púrmelo otra vez. Bueno, pues, entonces, ayer me mandas tú este video y te mando una foto de mis dientes completitos. Yo este tipo en persona, yo creo que tengo 15 años de no verlo, estuve a 300 metros cuando lo metí al bote. Cuando le cayeron los judiciales, lo levantaron y tengo los videos donde iba chillando en la patrulla y no sé qué, y lo metí un año al bote. Desde ahí, hace 10 años que no lo veo ni lo tengo. Yo nada más te digo una cosa, más tardaría en acercarse que yo en ponerle la pata en la jeta. Así de fácil. Pero bueno, vamos a hacerlo sin problemas y nada. Vamos a hacerlo legal, ¿ok? Le aviento el guante. Tres rounds de tres minutos bajo las reglas de Mixed Martial Arts, con guanteleta y todo, porque ya ves que tiene el cutis de garapiñado, para no dejárselo más garapiñado, con guanteleta de protección. Tres, ya me habló la empresa, hay una empresa que se dedica a hacer espectáculos, y me dijo, oye, Adame, a ver, vimos que lanzaste un reto y todo, ¿quieres que lo armemos nosotros? Órale, háblenle y díganle y todo este rollo, y ármenlo y yo estoy. Lo único que yo digo es, por mi parte, lo que se recaude lo dono a una casa de adultos mayores y niñas abusadas sexualmente y todo en Monterrey, de una amiga mía. Ese dinero, y creo que él también debe hacer lo mismo. Él dice que no. El dinero que se gane, el dinero que se gane de la recaudación de boletos, de lo que sea, de función o como sea, lo donamos los dos a esta obra benéfica. ¿Sale? Tres rounds de tres minutos bajo las reglas de Mixed Martial Arts. ¿Cuáles son las reglas esas? Bueno, son 17 reglas que son para protección, porque, digo, para que no vaya a pasar. ¿Tú entrenas Mixed Martial Arts? Sí. ¿O de qué fundación sería rápidamente? ¿La fundación a la que quieras donar el dinero cuál sería? Es de una niña, ¿no? Pero lo digo ahorita, te lo mando. Eso no fue todo, querido Dami. Es de una amiga mía de Monterrey. Cuando le cuestioné por las acciones legales en tu contra, así respondí. Me decías que ibas a reactivar la demanda que tenías. Está todo reactivado y sigo apoyando a Susana, eso sí. Se sigo apoyando, estoy atrás de ella, es una buena amiga. Y, aclaro, no hay ningún tipo de relación ni nada. O sea, yo estoy muy dedicado a mi chamba, lo que yo hago y punto. Pero hasta ahí. Y estaré, pues vamos, en lo mío, ¿no? ¿Y la demanda por homicidio? En eso estamos. Sigue trabajando, usted todo sigue caminando. Pero, pues, desgraciadamente estás en México, ¿no? Es lento, pero no lo voy a soltar. Por homicidio, ¿a quién mataste? Imagínate. Dice que le maté a un sobrino suyo, chofer, cuando ni siquiera tenía nada que ver con él. Que llegaron, seguramente quisieron asaltarle en una homer o dos homers que tenía, que se las embargaron, terminaron embargando. Porque no tiene un clavo este puerto de hambre. Llegaron y seguramente lo quisieron asaltar y mataron al muchacho. Y luego, años después, salió y dijo que yo lo había mandado matar y que no sé qué y todo. Yo le voy a quitar los icones. Eso es lo único que acepte el reto. Tres rounds de tres minutos y estamos hechos. Oye, estamos... Y las demandas, las demandas, las demandas penales y judiciales en contra de Susana Quintana siguen. Fuimos a Guadalajara, llenamos el Teatro Galerías y su hijo Carlos fue a verme con su novia. Aquí traigo la foto, ahorita te la enseño. ¿Hijo de Susana? El hijo de Susana fue a verme, Alfredo, te quiero mucho, nos saludamos, nos vimos, yo la publiqué en Face y todo el rollo. Entonces, ¿de dónde se hicieron? Me preguntaste, amigos. No son igualitos. Son igualitos. No se conocían, ¿no? No, no, no se conocían, pero este como necesita, porque yo ya me cansé de matarle el hambre, pues necesita sus reflectores y necesita cinco minutos de fama. Y entonces este le mandó un Face diciéndole que él la apoyaba y que yo y que me iba y que quién sabe. A mí, Carlos Trejo... Oye, Alfredo, ¿no te da miedo que Carlos haga algo en tu contra, tus espaldas, que te agarre desprevenido? Carlos Trejo, ¿qué va a poder hacer, hombre? No te da miedo. No, hombre, ¿a mí qué me va a dar miedo? Es un mamarracho. Es un pobre diablo, hombre. Es un pobre diablo que toda la vida ha sido lo mismo, ¿no? Yo lo hice famoso y yo lo boté de la televisión. Y ahora, pues, bueno, regresó a la televisión. Yo no sé quién le puede creer algo, pero yo aquí estoy. Para lo que se le ofrezca, aquí estoy. Le estoy tirando el guante. Tres rounds, tres minutos de Mixed Martial Arts con reglamento y legal todo. Me están diciendo que mis compañeros reporteros están a cuatro minutos de llegar a Cañitas. Aquí nos esperamos. A Cañitas, donde vive el señor Carlos Trejo, para poderlo enlazar en vivo. Aquí lo espero. Y si quiere venir aquí, de una vez, aquí lo espero. No, 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 no. No, 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 no. Oye, a ver, cuéntanos cómo le está yendo en el teatro. En el teatro, maravillosamente, soltero, casado, vivo y divorciado. Fuimos a Puebla, el teatro principal se cayó, de lo lleno, un teatro hermosísimo, lleno gracias a la gente de Puebla. Fuimos a Guadalajara el jueves pasado, lleno el teatro Galerías, maravillosa la función. Estamos teniendo viernes a las siete y a las nueve, sábados a las cinco y a las siete en el teatro Tepeyac. Vamos el 12 de marzo a Chihuahua, el 13 a Ciudad Juárez, el 14 a Monterrey, el 19 a Mérida, el 20 a Cancún, el 2 de abril a Querétaro, el 2 de abril a Toluca y luego vamos a Querétaro y se está vendiendo la obra con todos los empresarios. Estamos teniendo llenos por todos lados, ahí lo tienes en pantalla. El viernes develamos las, bueno, no develamos las, perdón, ponemos nuestras huellas en la plaza de las Galerías, en Plaza Galerías, en Plaza de las Estrellas. Paseo de las Estrellas, ahí tienes tú, las tuyas. También. Oye, ¿y televisión Alfredo no ha tenido ahorita proyectos? Sí, ahorita hay proyectos ahí, hay proyectos y bueno, ahora les quiero decir, soy un nuevo Alfredo Adame, soy la versión, recupere lo mejor de Alfredo Adame, lo mejoré y se lo voy a entregar a la gente que quiero y a la gente que me quiere. Ya no me voy a andar peleando con huilas, suripantas, andróginas, furiosas, machorras, peleoneras, nacos, frustrados, amargados, acomplejados e invidiosos. Yo ya no me voy a andar peleando con él, salvo este. O sea, se lo dedicaste todos esos adjetivos a dos personas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero bueno, ya me voy a dedicar a lo que sea ser y con lo que... Que es actuar, Adame. Que es actuar y hacer y producir. Amor y pasas, pero ya. Mira, te voy a decir también, hay una cosa ahí, la verdad es que cuando no tengo nada que hacer, me divierte. Es terapia ocupacional andarme peleando con esta sarta de macuarros. Pero bueno, pues ya. Oye, si te esperas en todos tantito que aquí estoy, aquí estoy nada más, abuelenle porque tengo que ir a ser el promocional de la obra. Nada más que tienes una plática por ahí pendiente con el señor Trejo. Sí, sí. Que en unos momentos vamos a enlazar con él. Ok. Tú estás demandado. Por Susan Quintana. No, mira, no procedió su demanda. Susan Quintana está demandada penalmente por extorsión, por posible contagio de enfermedades, transmisión sexual. ¿Estás contagiado? Por chantaje, no, porque yo lo hice con protección. Chantaje y otros dos cargos, ¿no? En grado de tentativa, posiblemente el secuestro y todo el rollo. La parte civil está demandada por daño moral, por daño patrimonial, por daño emocional y por todo ese rollo. Y en la parte de la hija está ante el DIF denunciada por maltrato en derechos humanos, por protección al menor, aunque la niña tiene 18 años, pero tiene un síndrome de Asperger que no se puede considerar adulto y está demandada. Lo mío procedió. Lo de ella y lo de Diana Golden lo metieron y no procedió. Ok. En esos momentos, nos ven las ausas a la calle de Cañitas, Colonia Popotla, donde se encuentra el otro involucrado en este asunto. Carlos Trejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, ni tan buenas teniendo este fastafador y este mamarracho ahí. ¿Por qué estafador? Mira, sabemos perfectamente y realmente el tiro es muy directo, maldito poco, hombre. No sabes, ya te tumbé los dientes, te felicito, te quedaron muy bien. Y referente a tu reto payaso de porquería, te lo voy a decir muy claro, infeliz. Quiero un solo round contigo, maldito hombre, porque ni para hombres sirves, desgraciado. Un solo round. Todo se vale, güey. No quiero reglas. No hay una sola regla. Yo una cosa te prometo y te lo juro a ti y a todo el público, te voy a dejar paralítico, maldito infeliz. Donde te pesque y ojalá se logre, maldito rata de mierda. Alfredo. Qué miedo me das, manito. Ay, qué miedo me da el garapiñado este. No se te quita el hocicón. Vete la foto, ni como hombre sirves, maldito poco, hombre. Por eso ni tu familia te quiere, infeliz. Sí, sí. Alfredo. Pero vámonos directos. Eres muy hablador. Directo y al grano. Hay que ponerle fecha, papá. Un solo round y no hay reglas. Te están hablando de la empresa. Ya te hablaron de la empresa donde la va a armar. Acéptalo nada más. Ya está hablado. Órale. Ya está. Ya está hablado. Y ya inclusive están mis reglas también. Ok. Lo que hagas con tu lana, donde quieras, me vale. No, dónala también la lana. Si eres un muerto de hambre, hombre. Eres un muerto de hambre. Maldito hablador, necesitas tragar infeliz. Pobre hombre, eres mentiroso, poco hombre. Y aparte ni como varón sirves. Eres una vergüenza. Oye, ¿cuáles son tus reglas, Carlos Trejo? Un solo round totalmente libre. Ok. Y es el primero que se vaya al hospital. Ok. ¿Las aceptas, Alfredo? A que quiera. Ok. Ya quedaron. Ya quedaron. Oye, yo pensé que iban a salir malas. Pero esas creo que no se van a poder. Oye, pero te llevas otra ropita. Porque esa ya de apestar, man. No es la que siempre traes puesta. No te preocupes. Ya te lo dije. Tú que no sirves ni como hombre. Debería de darte vergüenza. Eres un poco hombre. Eres un pobre gañán. Es un pobre mentiroso. Carlos Trejo, estamos. Y en cuanto tengamos la fecha, me gustaría estar en esa pelea y en esa transmisión de esa pelea. Muchas gracias. Gracias, Carlos Trejo. Buenas tardes. Y me saludas a tu mamá. Ahí le mandas un saludo a tu mamá. Ya vas. Tú me saludas a la tuya. Ay, qué estrés. Dios mío. Bueno, Dios mío. Oye, ¿y por qué no mejor vas y chingas a la tuya? Que ha de estar más fea que la mía. Ha de estar más fea que la mía. Pues mejor ven chingas a la tuya. Dijiste que te ibas a apuntar bien. Pero dijiste que te ibas a apuntar bien. Ya me iba a decir groserías. ¿Vas a cambiar? Mamá, Maxime, ya no voy a decir groserías. Conste que ya aceptó, ¿eh? Ya. Ya dijo, órale. Alfredo, gracias. Gracias por estar aquí, amigo. Muy amable. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.